Amigos, Donald Trump acaba de sufrir, literalmente, un intento de que no esté aquí. Muy loco, pero más loco será la investigación que os voy a mostrar. Alucinante, mirad este mapa. Bueno, estamos atrás de Welleard, ¿de acuerdo? Estamos en la zona de Butler, Pensilvania, ¿vale? Aquí Donald Trump estuvo haciendo un meeting hace unas horas, ¿de acuerdo? En esta región que os tengo colocado, y un tirador de unos 20 años, al parecer, estaba a unos escasos 125 metros. ¿Vale? Aproximadamente 120 metros. Y consigue dar, literalmente, a Donald Trump en la oreja, ¿vale? Primera pregunta que tenemos, ¿qué nos hacemos? Vale que no es un presidente actualmente, es una persona con mucho cash, mucho dinero, y no mira el tejado, o sea, no controlan los tejados de la zona para que no haya un tirador. No se lo cree nadie, nadie se lo cree, pero eso es lo que ha ocurrido, ¿vale? Pero aquí hay demasiado, demasiado, vamos a decir, demasiada conspiración. Es más, un expresidente de aquí, de Cataluña, dice que va a surgir una gran conspiración a través de este suceso, ¿no? Pues no me extraña, si empezamos con los medios escupiendo todo lo que dicen que tienen que decir y nos hace una pequeña investigación, pues tú verás si va a haber conspiración. El hecho de que aquí está mi investigación. De acuerdo, lo que vamos a hacer inicialmente es, bueno, bendita tecnología, bendito siglo XXI, ¿vale? Creo que es importante ya no entender lo que ha sucedido porque ya se ha hecho un pequeño resumen. Un par de tiros y, bueno, en definitiva, hay gente que ha fallecido, una desgracia como siempre. Y, bueno, os he seleccionado las dos grabaciones, tenemos una de frente y otra lateral, ¿vale? Por si aún no os habéis enterado y no habéis visto la información, Donald Trump está hablando, digamos, hacia mí, y de atrás tiene gente, ¿vale? Y está enfocándose hacia la derecha. Os he captado los mejores momentos, os he solapado dos grabaciones para tener información sobre el suceso. Avanzo en la grabación. Fijaros, fijaros, está hablando un poco. ¡Pum! Ahí escucha algo. ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ah! Me han dado. ¡Ah! ¿Vale? Sí o sí, estoy así, me han dado, viene de allí. ¿Vale? Más que nada por la gente que se gira y que realmente el ruido viene de allí. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tienes que hacer es comprender la situación. Izquierda, Donald Trump, primer plano, gesto, movimiento de mano. Y tenemos aquí a la derecha la grabación que os digo. Donald Trump está justamente aquí, en esta región de aquí. ¿Vale? Y quiero que os fijéis cuando en la izquierda mueve la mano y la levanta. ¡Ah! ¡Qué dolor! Fijaros en la otra grabación. Mueve la mano. Es decir, que están sincronizadas. Todo lo que ocurre es al momento. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que sí o sí, el tiro viene de esa sección de allí. Y anda, tenemos a dos francotiradores mirando justamente la sección donde vienen. Os lo voy a poner más fácil. Donald Trump está aquí, los dos francotiradores están aquí y está mirando justamente la sección donde viene el tiro. Segundos antes de que venga el tiro. O sea, muy loco. Si estuviera mirando hacia otro lado diría, pues tal vez no lo están vigilando, errores humanos. No, 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 no. Estos señores están vigilando esta sección de aquí. Volvemos. Volvemos. ¿Vale? Y ahora escuchar el sonido. If you want to really see something that said, take a look what happened. Then, take a look what happened. You said, take a look what happened. ¡Pum! ¿Vale? Esto lo veréis en la grabación que os voy a colocar, que voy a intentar no poner mucha grabación. Imaginaros el por qué, no os lo imagináis. Pero ahí está sincronizado el primer tiro. Con el gesto de Donald Trump de lo oigo. Es decir, algo ha pasado y luego ya dolor. Entonces, si prestamos más atención, yo os lo voy a ampliar mucho más aquí. Y vamos a la barra temporal. Tenemos a este señor, fijaros. Aquí ya está mirando por la mirilla. Y el otro también está agachado. Observando algo. Está vigilando algo. Levanto la vista. Y vuelvo otra vez a la mirilla. ¿Para qué? Para ejecutar lo que están ejecutando. Que es ¡Bum! Un tiro. ¡Bum! Un tiro. ¿De acuerdo? ¿Lo oís? Y es más. Creo que ahí están dos. Y los dos señores hacen el gesto de... Bueno, básicamente la fuerza de ese... Vamos a decir... Es que no quiero decir la palabra. Esas as disparando. ¿Vale? Entonces... ¡Guau! ¿Qué tenemos? Tenemos el primer sonido que se escucha en las dos grabaciones simultáneas. Y justamente... Un segundo de diferencia. Donald Trump dice... ¡Ah, qué dolor! Pero es que el tiro viene de tu equipo. De tu equipo. ¿Vale? Aquí la única explicación racional que le queda a este suceso... Es... La otra persona... Que estaría con una capa de invisibilidad estilo Frodo Bolsón. Porque lo están vigilando. Está con un silenciador. Dispara primero. Y vamos a jugar ese juego. Vamos a jugar ese juego. Silenciador. Y luego ya... Instantáneamente dispara a los otros. No tiene sentido. La pregunta que tenemos que hacernos es... Vale. Desde que tú tienes un dolor agudo... ¿Qué tarda el cuerpo en reaccionar? Obviamente todo es un misterio. ¿De acuerdo? Pero más o menos entre 0,1 y 0,5 segundos. Es decir, medio segundo. Tú sientes dolor y te quejas. ¿Vale? O sea... O se han cruzado... O realmente aquí hay algo que... Que nos tiene que rechinar. Digo rechinar. ¿Vale? Dicho esto... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué estamos viviendo? Pues obviamente hay un montón de fotografías... Que no os la voy a publicar. Donde veremos la sangre y demás. Pero eso también lo vemos en el cine. Unas reconstrucciones preciosas. Unos atrechos y unos materiales... De escenificación brutales. Nacho, ¿estás diciendo... Nacho, ¿estás diciendo que esto es... Más falso que el amor de ella? No. Yo. No, no. No. Lo que estoy diciendo es que... Veo la noticia. Me informo. Cojo las grabaciones. Comparamos. Triangulo la posición. Veo las distancias. Y al parecer... De todos los periodistas que hay dando noticias... ¿Lo habéis escuchado en algún lado? Dios mío. Dos personas aquí... No han llegado. Clic, clic, clic. No han llegado. ¿Vale? ¿Cómo una persona de 20 años... Joven... Puede llegar a fallar... Un disparo... De esta sección de aquí? Es decir, a 120 metros. ¿Es posible? Guau, sí. No es que sepa mucho de balística... Pero me he estado informando... Y realmente... 125 metros... Dependiendo de las condiciones atmosféricas... Se puede desviar... Esa... Esa bala... Voy a decir la palabra... Entre milímetros... Y decenas de milímetros... O decenas de centímetros... Dependiendo de las condiciones. ¿Vale? Es decir... Que no es fácil tampoco. Ya sé que escucharemos con las noticias que... Dios... Los gestos de Donald Trump... El viento... La inexperiencia... ¿Vale? La inexperiencia aquí... ¿Sabéis cuál es? Que un equipo... Que supuestamente tiene que... Asegurar la vida a alguien... No esté valorando... Los tejados... A 120 metros... No digo medio kilómetro con un... Ya no digo un subfusil o un fusil de asalto... No, no... Estoy diciendo ya un francotirador... Digo algo que diga... No, es que me van a disparar desde... Aquí... Te digo... Vale... Hombre, es que en Estados Unidos... Os puedo garantizar de que... Tienen equipos y despliegues... Para este tipo de situaciones... ¿Vale? Pero 120 metros... Cuando os he mostrado... Todas las piezas del puzzle... Entrar en otros detalles... Ya no vale ni la pena... Que si la sangre... Que si el lateral... O sea... Dejad de que os muestre esta última... ¿Vale? Hasta la bala... Hasta la bala... Localizado... ¿Vale? He visto el fotógrafo... Pensad que no quiero mostrar más fotografías... ¿No? Pero supuestamente esta es la bala... Os preguntáis... Nacho... ¿Es posible que con equipos... Y cámaras buenas... Hay cámaras buenas... ¿El tipo de fotografía que se hace? ¿Se puede captar la bala? Sí, se puede... ¿Podría ser una bala? Sí... Lo que está claro que es el otro oído... El que sufre el impacto... ¿Vale? No el de aquí... El de atrás... Lo que está claro que esta bala... En este caso... No hace falta... Conocer mucho de balística... ¿Vale? No le da... Porque la ha dado aquí... En el otro lado... ¿Vale? Señores... 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 ¿De acuerdo? Creo que el debate está bastante servido... El misterio está encima de la mesa... Como siempre... Y la conspiración también... ¿Donald Trump es el personaje... Que ha realizado acciones en su vida... Que hemos visto por televisión... Bueno... No quiero decir las cosas que son... ¿No? Muchos... Vamos a decir... Escándalos... ¿Crees que es la persona idónea... El personaje idóneo... Para realizar un espectáculo... De semejantes características... Ahora... 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 ¡Uf! Señores... ¡Uf! Espero que os haya gustado la investigación... Estos señores... No estoy haciendo apología de nada... Ni estoy diciendo nada... Ni estoy echando las culpas a nadie... Ni nada raro... Simplemente... Estamos pensando... Que uno más uno... Son dos... ¿Vale? Y hemos visto... Los ruidos... Hemos visto todo... Así que... Mucha gente me dice... Nacho... No entiendo que un canal como el tuyo... Tenga tan pocas visitas... ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno... ¿Qué querían que dijera? ¡Pobrecito Donald Trump! Ya de encontrar a quienes... ¡Cáchese la mar! Pues no... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el siguiente, amigos... Si no estáis suscritos... Suscribiros... Y acordaros que tenéis un botón ahí... Que pone like y compartir... Gracias...